Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este viernes dos de septiembre del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado y le comento que la Secretaría de Protección Civil activó este día el alertamiento preventivo fase gris, ya que el Centro de Estudios Climáticos reportó que si bien hasta el día de hoy las lluvias de los últimos días sobre la región montañosa central de Veracruz no han sido extraordinarias, su continuidad ha provocado deslaves y crecidas de arroyos y ríos que nacen en esa región. Además mencionó que se mantiene el potencial para lluvias localmente fuertes acompañadas por actividad eléctrica en la región montañosa central en las siguientes setenta y dos horas, por lo que se recomienda extremar las precauciones pertinentes ante crecidas, súbitas de ríos y arroyos deslaves, encharcamientos, viento en rachas y descargas eléctricas. El presidente municipal de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, afirmó que en breve se izará la bandera blanca como parte de las acciones logradas en materia educativa al entregar el décimo octavo domo escolar en beneficio de la escuela primaria Enrique C. Repsamen en la colonia López Portillo. Destacó que se han logrado resultados importantes en apoyos de infraestructura educativa y equipamiento. Refirió que en su gobierno una de las prioridades es la educación, donde se han invertido poco más de cuarenta millones de pesos. Continúan los trabajos de rehabilitación de espacios públicos en el municipio de Veracruz. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, señaló que en estos parques se pretende reunir las condiciones favorables para que la familia veracruzana disfrute los espacios públicos a plenitud. Este es un recurso que consta de un recurso por una parte principal y por otra también por parte de CEDESOL, del programa de espacios públicos y en este sentido, bueno, vamos peso a peso, es decir, el ayuntamiento pone una parte, ellos ponen otra más y de esta manera vamos sumando esfuerzos para que se sigan recuperando espacios muy importantes para las familias de los municipios. Con la finalidad de promover la convivencia social, la Secretaría de Desarrollo Social invierte 60 millones de pesos para la rehabilitación de espacios públicos en 18 municipios veracruzanos, anunció el subdelegado de Desarrollo Urbano de la dependencia, Mauro Jorge Morapabón. Nosotros mediante el rescate de espacios públicos buscamos que el tejido social se vuelva integrado, esa es la realidad y es la realidad del programa, que sea a todos los niveles de edad, estamos tratando de que el espacio de convivencia sea para jóvenes, niños y adultos. De las 107 obras que autorizó el Cabildo de Veracruz para este año, llevan un avance del 85-90% en los ocho meses que lleva la actual administración municipal, mencionó el director de obra pública del municipio de Veracruz, Jaime Valderraban. Aseguró que faltan pocas obras de las que fueron aprobadas, pero entre esta semana y la que viene, solo están a la espera de la conclusión en tres escuelas, pavimentación, guarniciones y banquetas. El empresario Antonio Chedragui Mafut invitó a los habitantes de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río a realizar sus actividades cotidianas con normalidad y evitar caer en la psicosis, ya que se corre el riesgo de perder el ritmo de la economía y, en consecuencia, el cierre de empresas y la pérdida de empleos. Dijo que los empresarios tienen que seguir con el compromiso de dar oportunidades a los jóvenes y a la gente que no tiene trabajo. Un ajuste en la plantilla laboral del 10% ha adoptado los empresarios gasolineros ante la caída de ventas en las estaciones de servicio como consecuencia del alza mensual a los precios de los combustibles, reconoció Gilberto Bravo Torra, presidente de la Asociación de Gasolineros. Dijo que aunado a la crisis económica y a los ajustes mensuales en los precios de las gasolinas, se han tenido que planear la contratación de personal sin que al momento se tenga como consecuencia el cierre de gasolineras. Guillermo Aguilera Aguirre, encargado de la Comisión de Educación, dio a conocer los avances en la organización de la columna del desfile del próximo 16 de septiembre, conmemorativo del inicio de la independencia de México. Hasta hoy, directivos de solo 12 planteles de segunda enseñanza habían confirmado su participación y mencionó que este año no se contará con la participación de la heroica Escuela Naval. Y en Información Nacional le comento que el primer tema en el discurso del presidente Felipe Calderón Hinojosa, con motivo del quinto informe de gobierno de combate al crimen organizado. La mañana de hoy, desde el Museo de Antropología e Historia, el primer mandatario reconoció que la operación de grupos del crimen organizado se ha extendido. Calderón Hinojosa se vio obligado a enunciar los casos del ataque al Casino Royal de Monterrey y la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, como claras muestras del actuar de los grupos criminales, y aseguró que su lucha contra la delincuencia continuará hasta el último minuto de su gobierno. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia, la vacuna Pandelriks para prevenir la gripe AH1N1 multiplica por 12 el riesgo de que los niños sufran narcolepsia. El instituto inició una investigación hace un año para determinar la posible relación entre esa vacuna y la narcolepsia, dolencia caracterizada por accesos irresistibles de sueño, después de que se detectara esta en 52 niños finlandenses que habían sido vacunados con Pandelriks durante la pandemia de gripe AH1N1 del 2009, por lo cual las autoridades sanitarias del país nórdico interrumpieron el uso de esa vacuna. La tasa de desempleo en Estados Unidos no experimentó cambios en agosto y se mantuvo en 9.1%, informó hoy el Departamento del Trabajo de ese país, acumula un total de 14 millones de desempleados, una cifra que apenas ha variado desde el pasado mes de abril. Los expertos habían augurado que la economía añadiría 93 mil empleos al mes pasado, tras un aumento de 200 mil empleos en julio, que fue revisada a la alza desde los 117 mil reportados inicialmente. Excelente regreso de Javier Chicharito Hernández a la selección mexicana, quien con su anotación mantiene el invicto del técnico tricolor José Manuel de la Torre. Con el gol del delantero del Manchester United, al minuto 35 de la primera mitad, se logró el empate a uno en Varsovia. Aunque en el inicio el equipo mexicano dominó, el cuadro polaco comenzó a tomar el balón durante el transcurso de la primera parte y modificó primero el marcador, pero Chicharito anotó el gol de la igualada. En la entrevista realizada por la periodista Adela Michi, Aninel Conde, la primera pregunta de la periodista fue ¿te gira la neurona? El bombón asesino dijo que las burlas que ponen en duda su inteligencia no le quitan el sueño y consideró que a las mujeres atractivas normalmente se dice que no tienen neuronas y también dijo que las cosas no son así. Reconoció que al principio se sorprendió por el bullying cibernético, ya que ella sabía que no había dicho cosas tan desatinadas, pero que después empezó a tomar las críticas y chistes con sentido del humor. Por mi parte es todo, pero recuerde es viernes y a continuación lo dejo con la sección de cine de mi compañera Alba Hernández. A mí solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana. Que descanse. Hola, ¿qué tal? Como cada viernes es un gusto saludarles y quién sabe si luego de la mala imagen que proyectó el actor Mel Gibson sean muchas de las personas que quieran verlo en la pantalla grande. Y más con un papel de un tinte demasiado emocional, como lo hace en la cinta Mi Otro Yo, dirigida por Jodie Foster. Independiente a ello, la película es interesante. En la trama Gibson, Walter Black alguna vez fue un exitoso ejecutivo de juguetes y hombre de familia que ahora sufre una depresión. A pesar de todo lo que intenta, Walter parece no poder recuperarse y trata de redescubrir a su familia y comenzar de nuevo su vida. Donde un títer en forma de castor, herramienta de sanación recomendada por su terapeuta, jugará un papel importante y liberador de sus demonios. Y una cinta próxima a estrenarse es Amar No Es Querer, película mexicana la cual es protagonizada por Adriana Lubier y Tony Dalton, ópera prima del director Guillermo Barba, una película que no es de grandes pretensiones, pero que cumple con el bien cometido de presentar una historia sencilla de amor y también de alto grado emocional en relación a las decisiones difíciles en busca de la felicidad. Jacqueline es una mujer que ayuda a los niños con cáncer, su esposo no comparte sus gustos, este después de un trágico accidente queda en coma, justo cuando están a punto de separarse. Jacqueline se debate entre quedarse a su lado o disfrutar del amor con alguien más. La cantante Natalia Lofurcade también tiene una pequeña participación. Esta ha sido la información del Mundo del Cine, les deseo un fin de semana de película. La cantante Natalia Lofurrado